¡PAPRIUM! ¡Sí, chavales! ¡Por fin! ¡Nos ha llegado PAPRIUM! ¿Que de qué estamos hablando? ¿Cómo que de qué estamos hablando, chicos? ¿No visteis el vídeo de la semana pasada? Bueno, muchísima gente que no está acostumbrada ni relacionada con el mundo del retro como dije en el vídeo anterior sobre PAPRIUM. Os vamos a contar una vez más. Acaba de salir y me acaba de llegar a casa un juego de la SEGA Mega Drive. Una consola que salió en el año 89, ¿vale? Que son ya 31 años de consola. Una grandísima consola de SEGA que nos dio grandísimos momentos y grandísimos juegos. Y bueno, pues tenemos aquí un juego que se llama PAPRIUM, pero que tiene una historia detrás. Os voy a dejar el vídeo por aquí para que lo veáis. O por aquí, ya no sé por dónde la esquinita que es. ¿Vale? Os lo voy a dejar por aquí para que veáis el vídeo anterior donde os hago un pequeño resumen de la historia de PAPRIUM. Pero solamente os voy a decir que es un juego que se anunció por primera vez en 2013 que la desarrolladora Watermelon Games y el famoso bigotudo Fonsi pues ya aceptaban dinero, ¿vale? para invertir en este videojuego. ¿Qué pasó? Eso en 2013. Después en 2017 hace ya casi cuatro años porque vamos a... estamos camino de 2021 se abrieron las reservas las precompras de este videojuego y durante muchísimo tiempo hemos tenido silencio por respuesta de nuestro querido amigo Fonsi el bigote y por sorpresa hace una semana nos llegaba un correo en el que por fin nos iba a llegar este juego ¿vale? que lo podéis ver aquí vamos a hacer el unboxing seguramente ya lo hayáis visto en muchísimos canales sobre todo franceses porque de momento yo no he visto ninguno español ya llegaron la semana pasada a la gente de Francia porque Fonsi y Watermelon es un estudio francés y por fin lo vamos a disfrutarlos españoles que estamos aquí al ladito de Francia y nos está llegando hoy lunes a muchísima gente les está llegando hoy y hay gente que ya le ha llegado como a mí para esa gente que todavía no le ha llegado y quiere ver un unboxing de la versión estándar no de la versión limitada en su momento tiré por la versión más barata pero bueno vamos a ver la versión estándar que es la que yo tengo y aquí tengo aquí tengo el sobrecito yo ya lo he abierto claro porque tenía que saber que venía dentro para preparar el vídeo pero bueno aquí lo vamos a ver y la parte de dentro es la que no he abierto no tenemos nada por aquí sobrecito por allá una carta de agradecimiento en español y aquí empezamos a ver oh maravilloso maravilloso empezamos a ver lo que nos trae lo que nos trae recordar que los que comprasteis la versión estándar los primeros que comprasteis la versión estándar os iban a regalar una especie de cómic vale en este caso oye aquí pone volumen 1 ahí lo tenemos y bueno a lo mejor sale una tirada de cómics de paprium ¿no? bueno vamos a abrirlo y que tenemos aquí también una tarjetita una postal tenemos ahí la podemos ver en pantalla una postal de pierre solar que tenemos por aquí muy bonita la verdad es que con un material bueno buenísimo vale vamos a abrir el cómic vamos a ojearlo como digo no tiene mucho mucho que enseñar a nivel de de contenido esta edición esta lo voy a abrir con cuidado esta edición estándar más que bueno pues el cómic y poco más que el juego las instrucciones y ya está ¿no? pero bueno lo que tiene lo vamos a enseñar vale con mucho cuidado la bolsita oh que tacto más bueno el papel se nota con una pequeña no es no es una rugosidad total pero si se nota ciertamente un poco un poco rugoso y bueno pues nada empezamos a ojear aquí lo tenemos uuuh que bonito la verdad es que los diseños de paprium quien no lo conozca bueno pues son la leche un cómic fijaos fijaos voy a ajustar ahí fijaos que buenos son los dibujos está en inglés por supuesto vale podría haber estado en castellano pero bueno no está en inglés y uff la verdad no tiene muchos textos pero bueno va a ser de fácil lectura vale y bueno vamos a pasar todas las hojas aquí viene una especie de calendario no bueno tenemos un calendario al final y que se puede colgar que tenemos aquí el agujerito pero bueno esto se va a ir directamente se va a ir al sobre de donde lo hemos sacado y aquí tenemos aquí tenemos el juego esta es la caja de cartón vale no tiene mucho más que bueno solamente el detalle este si se puede apreciar aquí en pantalla donde tenemos el logotipo como marcado en el cartón de water watermelon ¿no? ¿verdad? la W y la M y vamos vamos a hacer el unboxing creo que me he pasado de cuchillo es que no tengo el cúter por ahí pero bueno vamos a ver si lo podemos abrir sin sin romper nada ni herirnos nosotros mismos madre mía uff que peligro ahí está estoy estoy nervioso estoy hasta sudando chicos que emoción que emoción había mucho hype por este juego vamos los foros las redes twitter todo ardía y esta es la primera vez que voy a abrir el juego que he esperado durante cuatro años aquí tenemos un papel que bueno este papel yo ya lo he visto y he leído parte de este papel y la verdad es que da gusto se lo toma todo un poco a broma el tío aquí bastantes bromas 16 del 16 del 2020 ¿qué es esto? bueno fijaos lo voy a ajustar un poco 16 16 del 16 del 2020 ¿qué es esto? esto es una pista o algo esto es un un huevo de pascua de esto que suelen decir bueno pues en esta hojita básicamente cuenta algunas cosas a modo de anécdotas bromas y todo eso pero bueno lo voy a dejar para el final y aquí tenemos aquí tenemos por fin papriun ay dios 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 si aquí lo tenemos chicos aquí lo tenemos viene en una caja protectora de plástico muy rígida ¿vale? muy rígida si recordáis los que seáis coleccionistas de videojuegos sobre todo recordaréis que en Francia sacaban los juegos de Master System de Game Gear y de Mega Drive la mayoría con un blister ¿vale? muy parecido a este y viene luego pues con un sello ¿no? que lo tenemos aquí sello de calidad y bueno pues hay que romper el sello pues romperemos el sello para disfrutar del juego ¿verdad? vamos a hacerlo un poco así y sello roto ¿vale? dejamos esto por aquí y bueno pues tenemos aquí el paprium como no podía ser de otra manera que la semana pasada decíamos que esto igual podía ser la última broma del bigotes antes de morir acuchillado y apaleado por toda la gente que se ha sentido engañada durante todos estos años hay mucha gente que se va a pensar todavía si comprarle algo a Watermelon Games antes de que salga antes de que se presente el producto de hecho como dije en el anterior vídeo se ha presentado entre comillas se ha anunciado mejor dicho un videojuego que se llama AMB 96 también de Watermelon Games pero apenas han dado información ¿de acuerdo? pues es lo que hay y ya están pidiendo creo que por la versión más barata 129 dólares entonces a ver quién es el bonito que le presta 129 dólares durante bastante tiempo para todo esto un saludo a la gente del otro lado ¿vale? que estamos ahí a piñón ahí viendo en aquel mítico foro con el ídolo este de Paprium y bueno pues un saludo desde aquí ¿vale? porque pasamos buenos momentos vamos a abrir este Paprium que me enrollo ¿vale? no sé qué hacer con este sello lo intento quitar lo intento despegar lo parto por la mitad no sé no sé uy es una pegatina bastante dura es una pegatina bastante dura y me da cosa uy se va a romper vamos a con el cuchillito vamos a intentar abrirla uy 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 esto ahí vale ahora sí ahora sí esta caja se ha abierto muy pocas veces ¿eh? y ahí tenemos la versión estándar de Paprium detalles en la caja el logotipo de Watermelon Games ahí en la caja ¿vale? la verdad es que Watermelon Games otra cosa no pero el packaging lo hace de la leche si habéis visto la edición ilimitada limitada es la leche bueno vamos a empezar por el por el cartucho cartucho típico negro la edición ilimitada lo tiene de color morado ¿no? rosa igualmente aquí tenemos el logo de Watermelon Games y aquí tenemos la pegatina de Paprium muy buena calidad ¿vale? aquí tenemos el famoso puerto jack ¿vale? para actualizar el juego con el Megawire el famoso Megawire el cable para actualizar ¿de acuerdo? pegatina en muy buenas condiciones ahora haremos un disassembly ¿no? un abrir el cartucho para que veáis la placa aunque ya la habéis visto muchísimas veces bueno pues vamos a enseñarla también en el en el canal vamos a con el con el manual que bueno nuevito nuevito el manual y vamos a ver que más contenido nos trae esta edición normal aquí tenemos unas pegatinas ¿vale? pues tenemos estas pegatinas que bueno pues tenemos aquí la barra de vida Showtime debe ser que llaman algo así pues algún modo de dar hostias a casco porro y tenemos varias pegatinas que tenemos por aquí y luego por aquí pues esto parece ser un póster un póster vamos a ver siempre que abro estos póster que vienen dobladitos me entra un miedo un póster tamaño algo más grande que tamaño folio ¿vale? que lo podéis ver a ver si se ve bien y lo vamos a enseñar ahí ahí se ve mejor por un lado tenemos ahí la carátula de Paprium y por el otro lado tenemos como una especie de mapa ¿no? de mapa de metro que debe ser pues de la ciudad yo todavía no sé si alguien lo sabe que me lo deje en los comentarios yo todavía no sé qué significa Paprium o Paprium ¿no? que creo que se sale en la voz del juego Paprium bueno pues Paprium yo lo llamo Paprium y así se queda y bueno pues ya está vamos con el manual vamos a ver el manual la calidad del manual una calidad como los mejores manuales de Mega Drive con un estucado ¿vale? con un papel brillo suave rollo revista y bueno pues de momento lo tenemos en inglés ¿vale? vamos a pasar las hojas no sé si vendrá en algún idioma más ¿vale? voy a ajustar un segundo ahí lo ajusto y bueno pues nos dice las mecánicas modos modo original pantalla de Game Over cuando se acaba salvar CPU distintas conexiones que si tenemos Mega CD bueno aquí tenemos la verdad es que muy bonito muy bonito el manual fijaos fijaos qué detalle qué edición qué guapo está chicos aquí lo tenemos en japonés aquí lo tenemos en francés ¿vale? lo teníamos en inglés ahora en francés como no podía ser y vamos a ver si viene algún idioma y por fin lo tenemos aquí lo tenemos en español aquí lo tenemos también en alemán y aquí lo tenemos en español como podéis ver así que genial genial que lo hayan traducido ¿vale? para la gente que no sabe inglés como yo un saludo de nuevo a los del otro lado cabrones y aquí por último tenemos la última página del manual y wow bueno vamos a abrir el cartucho vamos a abrir el cartucho por supuesto para abrir el cartucho necesitamos el destornillador especial para cartuchitos de Mega Drive o de Master System yo lo tengo para abrir muchas veces cartuchos que he comprado pues para abrirlos y limpiarlos más cómodamente ¿vale? bueno a ver si no viene nada suelto no viene demasiado apretado así que no tenemos que hacer demasiada fuerza oh ahí tenemos el primer detalle fijaos chicos como no podía ser de otra manera tenemos se digrafiado en la placa en la PCB tenemos aquí el de Tenmeister vale el famoso chip ¿no? de sonido creo aquí tenemos dibujado aquí al más cachapas este cachas vale a ver vamos a ver fijaos que ocupa casi la totalidad del cartucho ocupa hasta aquí pero le falta todo esto vamos a ver por dentro oh tenemos partes sueltas chicos tenemos partes sueltas y tenemos chapapote chapapote bueno las partes sueltas madre mía la chapita yo no sé yo no sé ya habían avisado por ahí la gente de bueno realmente esto quedaría así se adapta un poco se supone que viene ahí pues el datemeister este el chip ¿no? con algún número de serie posiblemente y adiós ahora ahora no se quita a esperar y tenemos tenemos chapapote chapapote super cutre bueno madre mía pero que es esto y bueno pues tenemos más en detalle todos los los componentes han puesto chapapote pues para que no veamos los chips que tengan aquí pues para que no repliquen esto ¿no? de alguna manera pero esto tarde o temprano va a acabar pirateado y en la red para que pueda jugar todo el mundo y no tengas que gastarte 129 dólares en la versión más barata vale creo que se puede ajustar porque lo pegaron en su momento y ahora se ha se ha soltado vale vamos a ver si queda queda justo ahora a ver si no se me mueve bueno chicos voy a montar el cartucho y nos vemos echando una partidita bueno chicos ya estamos aquí ya tengo el mando en las manos había buscado por ahí un mando de 6 botones que es el que recomiendan para jugar y yo tenía uno por ahí escondido ya estoy preparado ya estoy aquí y nada solamente tengo que darle a encender la consola y vamos con ello vamos vamos con ello vamos a ver vamos a ver bueno vamos a elegir por supuesto el idioma español ahí tenemos todos los idiomas no apagues la consola guardar venga guardemos esto no suena bien ¿verdad? esto no suena nada bien esto no suena nada bien chicos que mierda pasa fonsi cabrón esto no va esto no va vamos 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 a ver vamos a ver vamos a ver venga pero pero que es esto pero que mierda es esta que esto no es papri ¿qué es esto? pero vamos a ver la consola que tengo es una una PAL 16-0-0 ¿vale? estoy flipando ¿qué es esto chicos? bueno 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 va a servir muy bien esto para para no sé no sé no sé qué es esto las consolas no compatibles supongo ¿no? las consolas no compatibles que te saquen esta versión de alguna manera de verdad los desarrolladores fonsi y bueno todo el mundo de watermelon pues no sé no sé ha sacado esto la leche me he quedado loco me estoy quedando loco chicos tengo o sea al final tengo que poner una megadrive 2 que tengo por ahí preparada va por wear va por wear 2044 ¿qué es esto? me he quedado flipado no me jodas bueno voy a poner una megadrive 2 juro que tengo una megadrive PAL 16-0-0 no sé el modelo exactamente a ver le voy a quitar el mando para darle la vuelta mejor y es que no sé si os la voy a poder enseñar en pantalla pero para que veáis que no os estoy mintiendo bueno sí a lo mejor sí sale en pantalla ahí veis está encendida y el modelo es un 16-0-0-0-5 ¿vale? y como podéis ver es la que tiene lo de High Definition Graphics en la parte superior ¿qué es esto? ¿nos ha troleado ¿nos ha troleado Fonsi? ¿no es Paprium? no me jodas bueno voy a quitarlo y voy a poner una megadrive 2 que cabrón que hijoputa a ver joder joder bueno chicos ya sí que sí ahora funciona porque lo he probado tengo que decir que he probado con otra megadrive otra megadrive 1 de las que supuestamente no son compatibles y efectivamente no es compatible arranca el juego pero se queda en esta pantalla de licencia que estáis viendo ¿vale? os juro os juro que no estaba preparado lo anterior es decir es que no lo sabía os juro por mis familiares os juro por mis muertos de verdad ahora la cosa cambia ¿vale? al final he puesto una megadrive 2 menos mal que en casa será por consola sega que tengo de hecho tengo un vídeo súper ya viejo donde me parece que cuento casi 50 consolas entre master system megadrive y todo eso bueno ahora sí chicos tenemos la introducción directamente se ha puesto en español ¿vale? como antes he elegido español pues ahora se ha arrancado en en español y aquí tenemos esa especie de intro venga vamos a darle ahora sí venga pulsa star madre mía que susto me he llevado antes bueno arcade original opciones venga tortuga dale algo ya bueno vale vamos a darle a opciones para ver ¿no? que tiene esto de más 6 decibilios pues supongo que para subir el volumen ¿no? efectos ajusta el volumen de los efectos ajusta el volumen de la música usa el DAC de el lugar del datermaster ah bueno no se no se aprecia ninguna vale bueno esto es 50 60 hercios nombres del bautismo de fuego no tengo ni idea de que puede ser esto vale desactiva el fuego amigo guardados gestiona los archivos y las puntuaciones ejecuta pruebas de testeo del monitor bueno vamos vamos para atrás y vamos a empezar una partida arcade original bueno no se exactamente vamos a darle al principio original distrito zona media dificultad vamos a dejarla en en difícil en enaza no no vamos a dejarla en difícil no me gusta siempre me gusta elegir normal dificultad normal así de primeras pero no tampoco como normal lo tiene tiene fácil o en enaza o difícil pues vamos a dejarlo así escoge opciones vale vamos a a darle venga vamos y aquí empieza papriun como no todo el mundo se coge al bicho este gigantesco no aquel tío grande venga vamos a darle apartamento de dice la música es tremenda eh ay 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 ya ha tirado la magia veis bueno aquí tenemos vale si es verdad que utiliza todos los botones no o eso parece vale joder la primera la frente se mueve la verdad es que se mueve muy bien guau muy bien muy bonito se se utilizan los los seis botones o por lo menos cinco de ellos eh bueno por fin joder ha costado si veis la que tengo liada aquí de entre cables consolas cámaras y todo eso chicos no os hagáis youtubers porque exige mucha paciencia y mucho tiempo bueno vamos a utilizar a ver esto es para protegerse vale vale esto es para tirarse y bueno se me ha caído la barra el botón no sirve para nada aparentemente no vamos a hacer la magia no bueno de momento se ve fácil no se ve bastante fácil no no vale esto es para protegerse el x el y hace esto la z no hace nada la c salta y la b pues tenemos el ataque y el a pues la magia la especie de magia esa esto que es igual tiene secretos no 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 se no no tiene pinta no a ver pero debería abrirse no no luego las voces digitalizadas están muy bien hechas si que es verdad que os tengo que pedir disculpas por el método de captura que tengo porque lo tengo pedido tengo pedido un OSSC vale para capturar mejor los juegos que haga de consolas si que es verdad que no hago demasiadas capturas o vídeos con capturas directamente de una consola retro antigua pero tengo pedido un OSSC justamente con esto del paprium lo pedí pero lo pedí hace escasos tres días lo pedí por ebay a china porque salía bien de precio y bueno pues igual tarda un mes o más tiempo no y es verdad que la captura que estamos haciendo ahora mismo bueno pues tengo conectada la consola por por SCART pero lo tengo a un convertidor de RCA porque bueno pues no tengo otra cosa probé con un pequeño aparatito que convierte SCART a adiós que es esto ahí va ahí va que gracioso ¿no macho? que convierte SCART a HDMI pero realmente en la entrada interna lo que es la señal interna no era RGB sino era CVBS que es básicamente pues video compuesto entonces la calidad iba a ser la misma de hecho lo pedí por Amazon y lo tuve que lo he devuelto de hecho ayer lo devolví porque la calidad quedaba era la misma que estáis viendo vosotros ahora entonces ahora lo que tengo lo tengo conectado a una a un TDT antiguo a un TDT con disco duro antiguo que que tiene entrada que es de los videos que si si estáis suscritos al canal y recordáis los los videos que subimos todos de los antiguos videos VHS que regalaban las revistas y promocionales de bueno pues de Nintendo de Sega y todo eso pues subí como 50 y tantos videos al canal acerca de esto de esos de esos VHS mejor dicho y bueno si digo alguna palabra que no concuerda es que estoy aquí concentrado pero subimos al canal 50 y tantos videos algunos de esos videos los digitalicé yo directamente utilizando ese cacharro conectado directamente un video a ese cacharro porque tiene entrada y a su vez tiene salida y convierte la señal compuesta la convierte a HDMI entonces estoy grabando a través de ese cacharro que a su vez tiene un disco duro pero a su vez no estoy utilizando el disco duro ni el USB que tiene ese TDT lo cual puedes grabar incluso por ahí pero estoy utilizando a su vez una Avermedia conectada de ese cacharro por HDMI entonces bueno al final lo que quiero decir es que la calidad es la que es porque aunque yo tenga la consola por cable SCAR por una salida muy buena que en la tele CRT antigua se ve genial pues al final hace una conversión de video a video compuesto y siempre se pierde calidad y por eso he comprado el OSSC y nada era eso o grabar la tele CRT con sus parpadeos o grabar como juego en un LCD para que no haya parpadeos y aguantar vuestras críticas que seguramente serían muchas aquí salen bastante es impresionante chicos es alucinante ¿no? ha habido 5 o 6 en pantalla enemigos más el personaje y fijaos el tamaño de los sprites aunque han salido 5 o 6 enemigos en pantalla creo que le falta algo de dificultad la IA podía ser a lo mejor un poco mejor de hecho es que me han dado los primeros toques al principio pero no me han vuelto casi a dar me han dado un poquito y ya está a lo mejor los jefes mira que efecto efecto pisarado ahí a ver que me tira la rumba la rumba que hijo de puta que hijo de puta Alfonsi Nieto que susto me ha dado al principio chavales con eso de todas formas es un detalle también como he comentado que salga ese juego especie de 8 bits ¿no? ojalá saliera más juegos de 8 bits de Master System por ejemplo que es mi consola fetiche ¿no? adiós 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 y ha sido ha sido una sorpresa de primera es un poco un poco desagradable porque he pensado sinceramente que el cartucho tenía algún problema ante tanta distorsión distorsión que salía ¿no? salía distorsión y imágenes raras pero luego me he dado cuenta que era un videojuego ¿no? ¿sabes? y bueno pues nada dos consolas Mega Drive una probada se supone que la 16.00 era compatible no lo era no lo era y luego he probado esa 16.01-05 y tampoco es compatible y se supone que la 16.01 sí sí lo son así que nada también tengo que decir que era PAL-I pero bueno que al final el modelo yo creo que eso no debería no debería de cambiar bueno siguiente fase igual el vídeo no sé a lo mejor sigo jugando y ahí lo hago y subo el vídeo cuando mira fijaos en el detalle de este de este plano de scroll delantero y bueno pues a lo mejor juego un bastante rato o lo corto en la siguiente pantalla venid aquí cabrones este Kinky ala toma por culo que bueno el detalle me encanta el detalle delantero sí que es verdad que no es que tenga demasiados planos de scroll tiene el delantero tiene la donde jugamos y luego tiene el trasero ¿no? la parte del fondo ¿no? pero pero el juego está muy bien sí que podría ser quizá un pelo más rápido ¿vale? los golpes se ven rápidos pero pues no sé el andar del personaje ¿veis? pero la verdad es que estoy muy contento con el juego ¿eh? estoy empezando a perdonar a Fonsi Nieto bueno digo Fonsi Nieto es una es una coña mía ¿eh? por supuesto fijaos los enemigos por delante ese ese detalle que tiene es fácil el juego es tan difícil pero pero es fácil ¿eh? lo noto fácil o sea no supone un reto no es decir que te estén dando ahí joder el golden ash de toda la vida yo creo que ya hubiera ya hubiera muerto alguna vez por cierto justamente cuando ha llamado el cartero hoy lunes estaba rodando el vídeo estaba con la grabación del vídeo de una cosita nueva que ha venido que ha venido a la casa desde es que he subido y pistas bueno da igual desde Amazon Japón ¿vale? da igual lo digo Amazon Japón joder pues fijaos que al final las motos iban a ser difíciles adiós ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? se han muerto ya solas bueno desde Amazon Japón un cacharrito un cacharrito que os va a gustar ya se ven algunos unboxings también algunas reviews y todo eso pero bueno os lo voy a enseñar con mi toque personal mi sello personal y espero que os guste también bueno y a su vez espero que estéis atentos al canal no olvidéis suscribiros ¿vale chicos? porque ayudáis a que el canal crezca y que os pueda enseñar cosas nuevas en el canal pueda comprar cositas incluso si el canal crece pues alguna compañía me ceda a alguna cosa que podamos enseñar antes de tiempo antes de que salga al mercado por si tenéis dudas y queréis comprar ese objeto o ese cacharro esa consola que vaya a salir en el mercado si nosotros la podemos analizar antes antes la podréis ver vosotros entonces estaría bien que si estáis aquí viendo el vídeo pues os suscribáis al canal le dais al like y bueno pues claro que sí comentar ¿no? nunca está de más ya que estáis aquí mientras veis el vídeo podéis comentarlo ¿no? ¿qué os parece este Paprium? ¿lo habéis comprado o no lo habéis comprado? ¿vale? conozco bastante gente que lo ha comprado y bueno luego hay gente que está a la espera de de mi opinión colegas cercanos amigos cercanos que están a la espera de pues eso de mi opinión y ver si realmente estaba llegando el juego bueno pues claro que está llegando claro que está llegando el juego ya lo estábamos viendo en los franceses los escenarios son muy bonitos muy coloridos sigo diciendo que no me dan nada no me sueltan ni una hostia nada ahí me ha dado una pero ni siquiera me ha bajado vida voy a tirar la magia mira ahora ahí va se ha vuelto loco ah vale vale se bebe la bebida y se vuelve loco se vuelve ahí se vuelve chalao vale perfecto igual estaría bien que hubieran metido combos pero bueno ya sería pedir mucho ¿no? ven aquí que detalle ese de los enemigos por delante insisto es demasiado fácil en en esta en esta adiós gilipollas venga otro para aquí ala adiós hasta luego maricarmen bueno yo creo que el jefe está a punto de llegar ¿no? ah bueno ahí tenemos uno la verdad es que este tipo de juegos se basa fijaos en los punkis esos de atrás se basa en los juegos como final fight ¿no? muy muy punk muy barrio bajeros ¿no? de entonces ahí con lleno de pintadas por todas las partes las las paredes las ciudades ¿no? y bueno pues los más cachapas los cachas estos ahí tenemos esto que lo tenemos que matar voy a coger esto viene una moto la verdad es que lo joder el único me va a matar la moto me va a matar la moto a ver a tomar por culo ven aquí ven aquí bicho ay me va a matar me va a matar ala la verdad es que la gente ha tenido muchísimo hype con este con este juego yo no sé si yo no sé si ha sido una estrategia de aquí el amigo el amigo Fonsi ¿no? a la hora de hacer esperar y que se hable de ello lo hemos comentado ¿no? a través del del foro del otro lado esto no se puede romper ¿no? ahora sí vale 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 que pudiera ser una estrategia para cuanto más hype creas y cuando piensas que la cosa ya no podía ir peor la página de Watermelon se cae bueno directamente no la actualizan no funciona me han matado por fin me han matado no estoy a punto de que me maten pero es que no me ha dado o sea me ha lanzado un ataque y no me ha dado bueno la cosa es esa que podría ser una estrategia de marketing no ahora para que venda más y para que realmente ahí va ¿pero qué es eso? va el bailarín ahora sí me han matado y va siendo hora ¿no? venga que voy a repartir hostias como panes aquí fijaos en la música que buena es la música muy techno es que bueno fijaos una cosa se me había acabado la batería de la cámara he tenido que dar a la pausa fijaos fijaos lo que digo para mí esto es un bug enorme ¿no? vamos a ver vamos a ver si me da no no es que no me da directamente no no sé bueno tampoco voy a alargar demasiado el vídeo vale vamos a ver que hay en el modo en la pausa bueno no hay nada bueno nos hemos pasado a la segunda fase vamos a ver un poquito de la tercera chicos y vamos a ver si acaso también el modo el modo original ¿no? intercom fase acabada vida cero bueno y los puntos dignidad ¿qué es eso? puntos por dignidad bueno pues nada no sé no sé a qué se refiere tenemos ahí una B ¿no? que será el rango ¿no? por así decirlo estación de metro ¿no? o estación MTS no me ha gustado el fallo ese que tiene ahí va se baja abajo bueno no me ha gustado el fallo ese que tiene de los enemigos ¿no? no te dan directamente a ver es que vamos a dejarlo vamos a dejarlo a ver si me da ellos mismos se matan es que apenas apenas ataca bueno tendremos que probar la dificultad alta ¿no? pero bueno bueno chicos vamos a darle al reset vamos a darle al reset y vamos a elegir el modo antes de que se me acabe la batería de nuevo de la cámara ¿vale? vamos a darle al modo original original no me ha gustado la dificultad ¿eh? no me ha gustado nuevo juego bueno tenemos aquí para para guardar ¿vale? vamos a elegir el 1 difícil vamos a darle aquí aquí solamente tenemos 3 niveles de dificultad en el otro teníamos nivel de naza con 0 estrellas vamos a elegir muy difícil muy difícil porque vamos a ver y vamos a elegir venga vamos a elegir este bueno empezamos en el mismo sitio ¿no? no sé para qué me he dado eso supongo supongo que el modo difícil no sé si es que me atacarán más o directamente me atacan lo mismo pero me quitan más vida yo creo que esa es la programación fácil lo que suele yo espero que ataquen más porque es que como digo es bastante bastante sencillo sí me ha dado apenas un toque fijaos y fijaos la vida la vida que tengo y en lugar de cuatro vidas pues tengo tres bueno está ahí un poco es que es que no me da no me da no sé se ha quedado y esto se había quedado como cuajado ¿no? el personaje bueno el juego aparentemente sigue siendo igual de fácil lo que pasa es que ¿veis? no dan no dan golpes no dan no dan de hecho le ha dado al enemigo y no me ha dado a mí ahora sí pero es un juego fácil o aparentemente fácil me repito lo sé pero es que parece para mí parece un fallo ¿no? hombre es un fallo está claro es un fallo si no te dan los personajes nada me ha matado si no te si apenas te dan los personajes pues no tiene esto ningún ningún reto ¿no? no bueno chicos pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque de verdad el juego está muy bien yo creo que hemos enseñado todo lo que teníamos que enseñar ¿vale? además ahora me toca editar el vídeo con lo cual estamos no sé ni qué hora es son ahora mismo las la una menos cuarto de la tarde voy a finalizar aquí la grabación vamos a editar el vídeo yo creo que cuando lo veis vosotros pues espero que sea esta tarde el mismo lunes pero bueno da igual vosotros estáis viendo esto y es porque ya está editado gracias por estar ahí una vez más gracias a los que estáis suscritos y por favor los que no estáis suscritos de verdad darle al like y suscribiros que no cuesta nada es gratis y es el botoncito que está ahí al lado del vídeo ¿vale? y nada más lo dejamos aquí y como digo y he dicho hace un rato estamos preparando un vídeo no sé si lo vamos a tener hoy posiblemente no sino mañana de una cosita recién comprada en Amazon Japón que me ha llegado me llegó ayer está rodada aparte pero yo creo que a lo largo de mañana vamos a poder ya enseñar en el canal para que veáis es una es una locura es que no quiero dar pistas pero bueno estar atentos ¿vale chicos? nos vemos en el siguiente vídeo como siempre ¿vale? así que nada nos vemos chao no 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 Gracias por ver el video.